Samsung ha lanzado al mercado un producto en formato tablet que llega para cubrir el segmento de la gama media y lo hace con 3 submodelos de Galaxy Tab A, uno con conectividad wifi exclusiva, conectividad wifi con LSP y otro con conectividad LTE. Nosotros en Chattaca hemos pasado unas semanas probando el modelo wifi con LSP y este es nuestro análisis. Nuestras primeras impresiones al ver el Galaxy Tab A han sido contradictorias, ya que si bien vemos un dispositivo compacto con pantalla en formato 4 tercios, pero que en un primer vistazo y teniendo en mente modelos como el Galaxy Tab S, dejan constancia de una baja resolución. De hecho, el Galaxy Tab A tiene una pantalla de 9 pulgadas con una resolución de 1024 x 768 píxeles, quedando lejos de cualquier resolución actual y haciendo muy notable los píxeles en pantalla, a la mínima de acercarnos un poco al tablet. Es cierto que a la hora de usarlo durante estas semanas te haces a esa falta de nitidez inicial y no es algo en lo que repares, lo cierto es que, bueno, siendo honestos, nos gustaría que tuviese una resolución mayor. De todos modos, este modelo viene a reemplazar a los Galaxy Tab 4, es decir, modelo que van enfocado a personas que no buscan desembolsar una gran cantidad de dinero y tampoco quieren un producto de baja calidad. Por tanto, el Galaxy Tab A es un modelo de tablet que no destaca especialmente en ninguna faceta, pero que ofrece un buen compromiso en calidad-rendimiento con un grosor de 7,5 milímetros. Con un procesador Snapdragon 410, que es uno de los más populares de la gama básica Android y es el que monta el Galaxy Tab A, viene de serie con una versión de Android Lollipop de 32 bits, pese a la compatibilidad del SoC con 64 bits. La cantidad de RAM es de 2 gigas y se deja notar a la hora de utilizar el tablet con la popular capa de software de Samsung. La fluidez es algo que en tablets de esta categoría suele resistirse, sin embargo, el Galaxy Tab A cumple bien incluso con cierto tipo básico de multitarea. Samsung ofrece en esta tablet una interfaz sencilla, con varios escritorios y a la izquierda de todos, está el acceso al clipboard, para estar al día de las noticias y artículos que más nos interesan. Además, hay que hacer mención que con el Tab App también tenemos acceso al Galaxy GIFs, que incluye opciones como un año de suscripción a Orbit o 3 meses Premium de Vernaut o la suite ofimática Hancom. La potencia gráfica del chip no es la más adecuada para juegos 3D, aunque gracias a la baja resolución de pantalla, permite hacer uso de juegos algo más exigentes, como Asphalt 8 sin morir en el intento. Uno de los apartados más interesantes de este tablet es la potencia de sonido. Con su doble altavoz, el sonido que ofrece es estéreo. En cuanto a la batería, estamos hablando de uno de los apartados más destacados del modelo, ya que con su configuración de procesador y pantalla, ha sido capaz de aguantar en nuestras pruebas hasta 14 horas navegando y con uso multimedia, o bien 5 horas con uso intensivo en juegos, ambos medidos con brillo medio en interiores. El modelo que probamos es el modelo con el stylus activo de Samsung, el S Pen, e incluye la ya tradicional lista de funcionalidades añadidas, como son por ejemplo hacer capturas de pantalla, de porciones de pantalla, escribir de manera natural, etc. Es un extra que te acostumbrarás pronto y que empezarás a sacarle partido para tomar notas, hacer capturas explicativas y otras cosas más. Para finalizar, queremos comentar que la cámara trasera que integra es bastante capaz en situaciones de buena iluminación y también perfecta para hacer fotografías macro. Sin embargo, a la hora de hacer fotografías de escenas donde la iluminación no es la adecuada, sí que queda algo rezagada. La calidad es decente y siendo Samsung nos sorprende las pocas opciones de configuración que ofrece. Concluyendo, estamos ante un tablet perfecto para quien busca un dispositivo todoterreno multiuso. Si eres de los que busca un apartado fotográfico excelente o una calidad de pantalla de alta resolución, entonces seguramente esta no sea la opción y tal vez debas plantearte por ejemplo la familia Tab S.